muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenidos a un episodio más de este excom 2 war of the chosen tactical legacy pack dlc estamos de nuevo aquí en la última de las misiones de la tercera campaña después de haber cometido ese pequeño bueno pequeño ese gran fallo en la misión anterior que me reventé yo mismo el sitio que tenía que codificar que recuperar los datos lo que pone aquí recuperar el estabilizador de energía lo reventé con la explosión de un sectópodo después de que hubiéramos tenido un par de tiradas y jugadas de mala suerte la verdad es que ya está un poco frustrado y quería matarles el sectópodo como sea y no había pensado que estaba ahí ya que estaba justo encima del cacharro pero bueno vamos a como digo más jugar otra vez en principio yo creo que íbamos bastante bien así que podemos intentar replicar un poco lo que hemos hecho al principio a ver si nos sigue saliendo tan bien como nos salió antes para que estaban esta gente en nombre que te iba a ir mostrándome lo media hora vale vamos a avanzar hasta aquí por ejemplo mi vida está en sus manos al francotirador lo pusimos aquí arriba que tenía aquí un buen tiro vamos a seguir haciendo lo mismo el otro la clave también fue la granada que tiramos con esta o recordáis que tiramos una granada que fue bastante buena gente aquí de hecho lili aunque yo creo que claro fui andando poco a poco no fui tan tan rápido no veremos a ver si ahora no van a moverse a otro sitio o algo que van a descubrir guardia que también es posible creo que es verdad creo que no moví tan rápido a al guerrillero a esta gente quizás sí porque este no tiene otro sitio donde ponerse creo yo lo puse quizás ahí bueno vamos a ver qué pasa luego están yéndose para otro sitio distinto una nave de transporte de clase delta lo que los veteranos solían llamar un ovni durante un tiempo creíamos que esto era lo peor que tenían los alienígenas nos equivocábamos no sé si mover han cambiado de posición no sé si hacer ya lo de la granada o sea tirar aquí la claymore tirar la granada con el otro con este o sea venirme aquí tirar la granada pasa que esta gente es cierto que está más lejos que la otra vez pero bueno yo creo que sí no porque yo creo que no voy a ser que ahora me vean o algo voy a tirar aquí no a claymore venga sí ahora con este tiramos la granada pequeñita esta aquí debería llegar entiendo vale ostia pero ahora no le da al avatar ahora no es igual que antes bueno pero al avatar se le va a dar la explosión de la claymore no al avatar no le da de hecho voy a darle aquí para cargarme el árbol también para que no se vengan aquí con cobertura completa bueno en principio los códices sí que deben morir pasa que eso le hemos hecho menos daño al avatar que la otra vez vamos hacia la luz estoy muy lejos vale rotura 53% 100% y 81% vale vamos a ver como lo hacemos a ver 53% hemos dicho la ruptura este no si si me vengo aquí 63 venga dale o no vamos a ver vamos a ver que tiro tiene 83 51 vale vente aquí juego rápido aquí vale crítico otro tiro por favor vale lo cargas genial ahora tenemos que matarlo en realidad con el voy a dar un disparo con el segador que tiro tiene 72% voy a darle un tiro con este a ver si no falla vale a ver si no se revela pues la otra vez lo teníamos oculto vaya hombre se ha revelado lo estamos a salvo vale ahora tú cárgatelo por favor no me falles y ahora lili debería eh espérate lo que pasa es que no lo ves en ningún lado aquí dice que lo ves vente aquí lo que quieras quiere hacer el protocolo de control vale nos sale mejor la otra vez porque no llegamos a revelar al este vamos a desconectarlo vale ahora simplemente le pegamos y ya está no nos ha ido mal pero nos fue mejor la otra vez además la tenemos cuatro turnos de oculta aunque bueno si ahora vamos a estar posicionándonos por el lado no sé si movimiento de estrela disponible tiene este no sé si no le va a pegar normalmente es tontería no hace falta que le haga el ojo de lince que no sé si irme por la derecha otra vez para la bola o ir primero a por el a por el otro a por el sector no eran avanzados en comparación con otras naves alienígenas seguramente por eso fuimos capaces de derribar varias lástima me encantaría ponerle las manos encima a un cañón de plasma fuera ese ya aunque por el otro lado también hicimos bien yo creo el tema de del encuentro que hicimos ahí también me gustó vamos a intentar ver si conseguimos que salga similar más ocultarnos vamos a movernos por aquí venga lo haré rápido porque conseguimos también tirar la granada la claymore matamos también a las crisales de un solo disparo vale o sea nos fue bien a ver si esta vez podemos hacer algo similar este caracano ya sé que tiene recarga gratis pero bueno recarga ya y que vaya bajando espérate no baje todavía tanto no vaya a ser que ah no espérate si el claro si el segador ya ha pasado por ahí cierto bueno da igual venga bájate por aquí este que avance hasta aquí por ejemplo este que venga hasta aquí y estamos todos vale tenemos que recargar también con el comando que no se nos olvide que está eso es un poco de munición que puede moverse por el cielo sin ser detectado eso es lo que tenemos aquí la capacidad de los alienígenas para mover materiales y tropas durante la guerra era abrumadora estas naves son el motivo de ello vale sigue sin ver todavía el otro grupo habrán salido por otro sitio ahora habrán hecho otro ah no ahí están ahí están vale 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 a ver francotirador vete quedando por aquí que en principio no te ven aquí si vamos a ir poco a poco no tenemos prisa vamos a intentar otra vez hacerlo con buena letra aquí tampoco te ven todavía que avance este ponte aquí y este tienes ah el granadero está todavía allá atrás poder pues nada venga avanza rápido además necesito tu granada para empezar pues ha cambiado todo ahora bueno a menos le ha hecho un buen daño pero ha cambiado todo vaya hombre joder la guardia regular me van a revelar al venga hombre me han revelado si las hombres esta gente no llegan a atacarme ¿verdad? vale lo malo es que uff no me gusta nada está revelado ya con ese nuestro Avenger está basado en este diseño apuesto a que si conseguimos ponerlo en el aire también será invisible necesitamos ese estabilizador de potencia vamos a ver bomba incendiaria este va a tener que avanzar y tirar una bomba incendiaria creo yo vale voy a ver llega bien aquí vale llega bien ahí lo que creo que voy a hacer con este también es tirar la Claymore aunque sea un poco aquí una tontería aunque ya esté visible pero es que tampoco voy a poder hacer otra cosa voy a quitarme de en medio voy a tirar aquí la Claymore aunque bueno espérate un momento a lo mejor no me hace falta porque el Francoterror tiene tiro de las no ve a las Crisálidas en serio no los ve si lo ponga aquí si las ve lo digo porque si uso en serie a lo mejor no me hace falta usarlo a ver ponte aquí pues ha cambiado totalmente la historia joder que pena con lo bien que nos había ido antes 100% de la Crisálida vale pues quizás esa tontería de 8 a 10 no lo mata necesito la granada claro venga voy a tirar la granada ahí con este sin Claymore ni nada venga sí la verdad que la otra vez nos hirieron aquí a dos por la tontería de la explosión de la bola a ver si esta vez no nos quieren a nadie bueno si nos van a creer porque ha cambiado la cosa mucho pero bueno vale este va a hacer ahora el en serie ahora si he tenido el 100% de la Crisálida vale haz el en serie vete matando Crisálidas Crisálida carga gratis ojo de lince un 59% me gustaría es que claro me quiero cargar los dos pero no voy a poder claro ni de coña todavía no tiene el doble tiro en realidad un 5% de ese y 40 de ese podría hacer un vengador 70% no pero hace poco daño en realidad ¿no? si me acerco aquí 40% el latigazo poco daño hace eso yo también tengo tiro con esta pero y la granada de este es donde llega puedo dar al avatar pero ya está al avatar acércate aquí Lilith no me gusta 65% tengo que arriesgarme vale sé que tiene mucha armadura le he pegado al blindaje ya me he dado cuenta hombre no no te puedo subir aquí no llegas 80% al avatar 46 a este bueno estoy diciendo lo de eliminar tú eliminar hacer muy poco daño al avatar quizás 93% que tiene todavía mucha armadura es lo malo joder no sé qué hacer bueno este sí se puede subir aquí es verdad y debe tener mejor tiro a lo mejor 88% le va a dar 63 a ese si le tiro la mina buscadora aquí creo que le tiro la mina buscadora a este quiero intentar matar a este y además claro de esa forma me aseguro creo que en principio lo debe dar el que le dispara le tiene que darle creo que es eso creo que es así como funciona así que si me vengo aquí que lo estoy viendo los dos debería poder darle voy a probarlo creo que es así como funciona se supone que le tiene que dar seguro correcto bueno no sé si ha sido seguro entiendo que sí vale y ahora ahora espero que este le dé no me falles por favor además tienes el en serie vale bien 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 nos hemos cagado la bola ahora el avatar mira acción sin costa además de otra forma tenía el en serie me quedan estos dos eh latigazo 85% pero claro es que hace muy poco daño yo que sé disparale porque si das latigazo igualmente se va a mover fallado ay hombre pronto me quedaré sin munición pues disparale si nos controla mentalmente a ver si le damos le ha dado vale le ha dado joder pues le ha quedado muy poco si nos controla mentalmente y no se va muy lejos a ver lo que hace si no se va muy lejos ah acá es que se regenera es cierto control mental vale al francotirador bueno hubiera prefirlo que no fuera ese pero creo que no es lo peor que podría haber pasado vale puedo hacer lluvia de balas a este no joder no veis al otro en serio lluvia de balas le da seguro pero podría no tener que hacerlo o sea podría ah este es el que está más cerca de hecho venga vamos a hacerlo si y además también le quitamos armadura si bueno espérate que posibilidad de disparo tengo normal un buen diseño así es más de la lluvia de balas asegurarnos que esto esto no lo quedaba seguro ¿verdad? si vale y a ver donde se va ahora no se vaya muy lejos por favor le quitamos la armadura hostias pues si que se ha ido lejos bueno espérate protocolo de escaneo no protocolo de combate 6 lo matamos vale lo podemos matar con esto la cosa es ¿puedo matarlo con otro? espérate con este con el de arriba de arriba no lo ve ¿en serio? ¿estás ciego o qué? aquí tampoco lo ves aquí sí lo ves vale lo que no quiero es que veas a otra gente 100% vale uff joder pues ha salido un combate totalmente distinto como salió la otra vez vale vamos a recargar joder vaya combatito vale pues ahora lo malo es que no tenemos ocultación con este sí tenemos con el comando sí tenemos con el comando vale ¿cómo estamos todos? este el comando ¿dónde está? ¿ya ha actuado este turno? es este vale pues voy a hacer una cosa a ir por fuera a ir por fuera porque la otra vez por lo menos estaban por ahí a ver si los vemos hostias pues están aquí al lado que están aquí al lado vamos a quedarnos en guardia esto de que hemos dicho que era no había otra cosa más cerca por lo menos que veas no quédate aquí cóndete un poco el francotirador mira desde aquí y lo ve quédate aquí este joder no sé qué hacer o sea quédate aquí quédate recarga quizás y quédate en guardia no creo que vengan sinceramente pero bueno y si vienen ¿ya hemos actuado todos? ah sí verdad el granadero ya hemos actuado así hostia pues sí que los han visto ah bueno claro con este pues no sé si hubiera pedido que no lo hubiera disparado en realidad ¿eh? ¿a quién le ha dado? al sectópodo bueno están ahí agrupadillos ahí le puede caer el vale le puede caer el la bomba blaster de hecho ese debería morir si le da si papá pudiese verme ahora liderando un equipo sobre el terreno cargando a través del corazón de una nave alienígena para robar su tecnología dudo que le gustase pero creo que lo entendería se va a flipadilla ¿eh? Lili vale creo que directamente voy a tirar la bomba blaster déjame ya de tontería le damos a todos además o sea que genial porque ya no tenemos clemor ni nada que tirar para explotar antes ¿verdad? ¿descarga de condensador? no espérate pero creo que tengo que hacer el control mental ¿no? bueno antes que nada sí voy a reventar voy a tirar la bomba blaster porque yo creo que esto va a ser el último grupo de enemigos o eso quiero pensar espérate ¿dónde está el avatar? está aquí vale de hecho si tiramos por aquí también rompemos cobertura ¿verdad? espérate ¿dónde está? el cacharro está dentro vale a ver si me voy a cargar otra vez con la tontería dale ahí venga nos cargamos a uno por lo menos ya veo dónde va el avatar y el otro está también de hecho el otro está sin cobertura podría matar a lo mejor ah es claro no tengo el en serio ahora me debe a poder subir con el francotirador a algún lado a ver si puedo poner ahí arriba o algo vale control a ver era un sesenta y tantos ¿no? si puedo matarlo mejor pero no sé si voy a poder sesenta y nueve vale voy a le da anular ¿no? ah eso te iba a decir le da anular le he visto moverse por un momento la rayita y me ha asustado vale este tiene latigazo ah mira tiene un latigazo aquí del noventa por ciento y le hace bastante daño vamos a aprovecharlo vale ¿cómo que no le ha hecho nada? le ha hecho un buen daño joder recarga recarga recargando munición tiene un vengador también uh del avatar cuidado este tiene todavía lo del en serie digo perdón el ¿cómo se llama esto? el eliminar pero claro no creo que tenga tiro aquí bueno espérate o quizás sí a ver ¿quién más falta por actuar? que obviamente se va a quedar quieto este este y este básicamente ninguno más se va a poder acercar aquí pues sí que entonces acércate tú confío en usted sigues teniendo de lo mismo ¿no? vale eliminar a quién se lo puedes hacer 79% te quería intentar cargar no al mutón no te quería intentar cargar a este podría ser vamos a hacer un eliminar venga son 3 disparos 79 entiendo vale he fallado uno sigue disparando ¿no? eso es no lo va a matar no pero bueno este en principio el de arriba sí que podría matarlo ¿no? a ver qué tiro tenía este 90% vale genial si te puedo destruir si pudieras me matar también al mutón tiene que recargar tiene gancho ¿eh? ojo que tiene gancho ¿dónde? aquí aquí no sé si va a haber alguien a ese quizás pero no al otro a ver qué tiro tiene desde aquí 56 sí vamos a hacer el gancho tiene un poco más vale lo que no sé es aprovechar que este sí voy a aprovechar con este el disparo doble aquí arriba ¿no? porque si no creo que me coja un poco de altura lo han visto ya lo sé ¿vale? venga dale por favor bien crítico bien joder se ha cargado este tío a dos avatares de la misma forma Lili sigue todavía con la acción ¿verdad? puede hacer el protocolo de combate ah no con Lili ha actuado ya hostia con Lili ha actuado ya tú que he hecho yo con Lili que he hecho yo con Lili espérate le he llegado a dar a hacer el pirateo pero si el pirateo no me ha salido o sea en serio me siento un poco estafado no me ha salido el pirateo bueno yo que sé vente aquí o sea no le quiero decir no lo había dado al pirateo lo había dado a anular ¿verdad? no sé miraré el ratón donde lo puse pero hasta donde yo sabía el estabilizador de energía seguía en buen estado ¿verdad? vale ¿verdad? 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 ¡uh! pues sí era el último grupo joder pues pues al final ha salido bien la cosa recargar por recargar yo creo que ya no saldrá nadie más pero por si acaso vamos a recargar también donde se que ahora vengan refuerzos tú pues yo que sé quédate aquí no vayas a dispararle a la cosa esta Lili venga vente aquí y al turno siguiente lo coges ¿no? recarga también porque no a eso te voy a decir le he dado la R y no he recargado que este tío es una máquina se ha cargado a dos avatares con lo del disparo rápido ese una habilidad muy buena la verdad tú bájate un poco ¿no? que estás ahí subido yo que sé aquí aunque eso tiene pinta de explotar y tú yo que sé vente aquí vale Lili Lili aquí vamos a ver ¿puede ser este el final? mira ahora sí que está ah no sigue siendo este mayor este mayor que este ah no sí ahora sí está bien ahora este mayor que este yo que sé voy a hacer esto mismo de verdad juraría antes que le daban lugar pero es verdad que he visto la barra como moverse un poquito y quitarse de pronto pero ha dicho algo de Fido vámonos no sé qué no sé he entendido como que no le había llegado a intentar piratear al sectópodo estoy hablando esa es mi especialidad vale lo tengo completado creo que sí hemos terminado ya ni mil puntos pues si hemos terminado hemos llegado a oro los alienígenas fueron a por nosotros con todo pero lo conseguimos parecía que comiesen lo que les esperaba genial pues mira nos ha salido muy muy bien esta misión de hecho joder hemos empezado con un poco de peor pie que la anterior pero bueno yo creo que en realidad las dos nos fueron bastante bien excepto ese último detalle final que se me fue un poco la cabeza y me cargaba el sectópodo al lado del ordenador no me di cuenta pero bueno la verdad es que no es todo normal mira aquí Lili todo chulado está guay la foto vamos allá me ha gustado también esta campaña ha sido algo más complicada creo yo que las otras sobre todo el día que la misión anterior esta misión no es que fuese muy complicada pero se ha tenido que repetirlo ya digo por un error tonto mío pero la anterior sí que me costó más ya la habréis visto en los vídeos esta estación de combate 100% operativo me han dado un logro efectivamente hemos sacado el oro hemos sacado 27.000 puntos más incluso del oro o sea que está bien uy están chulos los cascos cascos de legados desbloqueados nueva legacy operation desbloqueada el proyecto Lázaro que ya es la última soldados perdidos 2 misiones fracasadas 4 claro hemos fracasado esto una vez y la anterior 3 o sea correcto y soldados perdidos 2 ah sí nos mataron al granadero creo y a Lili una vez no he llegado a morir porque no puede morir porque es persona principal según me dijisteis pero se cuenta como que está muerta o sea que sí esta vez sí que está bien contado otras veces no lo ha contado bien parece soldados heridos no he perdido la cuenta ya no sé si será verdad o no pero bueno está bien hemos llegado a oro que ya digo que es una cosa que no me esperaba viendo lo mal que nos fue en alguna de las misiones anteriores así que es genial llevamos las 3 en oro de momento a ver si la última cuarta la podemos también hacer en oro y dejarlo ya ahí perfecto a ver que personajes tenemos eso puede ver ahora los personajes que nos daban en la cuarta misión uuuh otro segador uuuh Bradford vale vale empezamos con Bradford no me de con Lili me gustan o sea me gustó más el personaje de Bradford por aquello de de la tormenta de espadas de la katana bueno claro con la katana de la elegida y un segador a ver si este segador es distinto al otro claro de momento no tiene nada a ver si lo hacen el segador lo que yo necesito es que tenga lo de poder matar estando oculto y que no revelarse eso para mi es imprescindible aunque el tema también de las dos Claymore y el daño esto de la Claymore también me parece muy bueno en realidad es que me gustan las dos cosas el segador me gusta todo en fin vamos a leerlo un poco o lo leemos bueno lo vamos a leer ya bueno lo podéis leer aquí si queréis pero vamos ya lo leeré yo en el principio del siguiente episodio como comienzo del primer capítulo y bueno nada gente entonces vamos a dar ya por finalizado este esta tercera campaña vale aquí veis las otras dos anteriores también de hecho mira aquí nos pasamos por 20.000 puntos casi aquí por 25 y aquí por 27 hemos ido hemos mejorado incluso en esta joder pues me parece raro porque esta campaña considero que me salió bastante peor que las otras sinceramente no lo sé que supongo que no sé será como tengo como será como había un segador y no sé me gustan dando los segadores al final mejor me ha salido las cosas mejor de lo que me había parecido a mí no lo sé o está peor puntuado en ese sentido quiero decir que creo que lo he hecho peor a mí me ha dado más puntos no lo sé en fin que lo he dicho gente empezaremos ya el siguiente siguiente día la última de las campañas que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado esta campaña y este vídeo en concreto de hoy y nada gente de verdad muchas gracias por haber estado conmigo y espero veros en próximos episodios de este XCOM 2 War of the Chosen Tactical Legacy Pack DLC hasta luego gente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.